¡Ay! ¡Ven al cuchuco! ¡Ay! ¡Ven al cuchuco! ¡Ay! ¡Aquí vos haría que al llegar a ese animal corriendo! ¡Ay! ¡Dios bicho! ¡Se le pegara! ¡Chocis! ¡Masada por acá! ¡Ven aquí la vieja puta! ¡Está encargando toda la tarde! ¡Y lo sacaron! Es que se venía sofocando de la sed Miren Miren Esa es una colmena lo que traí completamente Pero por lo mismo llegan, va por el agua Buscando un cuchuco andamos bicho ¡Socó! Miren Mirá Para aquí Ahí va Ahí sobló para ahí Ya sacó a esta bota ¿Dónde lo hará? Para aquí vemos esto miren la estatura que tiene venga abogado más de 2 metros Ya le reventaron la mitad ¿Así fue con aquel garroga? No ¡Ahí! ¡Ahí tantísimo! mire aquí ve, mire ve, la estatura de la barra ve, no, aquí está empinado, aquí que lo haga ve, aquí está empinado, no es lo mismo rompale ahí Modesto, ahí, no, a dónde, aquí ve, más abajo, por las patas como de esto, por ahí dele, ya va a ver, crees que es mentira lo que le estoy dando no, yo sé que sí, pero aquí está empinado, mire la estatura, tiene más de un metro a nosotros ahorita probando, estamos, aquí te dice algo, qué onda josa, ya estás cansada, ya te vamos a dar agua para que tomes solo de enredarte en las patas de tabo, andas cansada para allá sí, mire, un solo tiro le hubiéramos hecho allá abajo sí, pero es que, por suerte pues, vamos a tratar de acortar el recorrido, si tenemos suerte, ahí se le va a dar a la agua 2 de agosto, y nos llega todos los días, vamos a descargar pares locales no, no doremos bien de aquí no, está hondo y con una tristeza sería de volar si no, si, estas de aquí, las voladas de acá vamos a traer más calciera, no puede faltar es que esta cueva es hundo sí, pero ya le volaba más de un metro, todo No, esta puta, yo voy a la calle. No. Y yo le digo que está ahogando, está ahogando. El problema es que viene agarrada por esta perriga, así, mira. Por bullota que esté rápido. Claro, para que no. No, no, no. Acabamos el garreglo, estaba así. Allá seguía Pachito. Lo que pasa es que Pachito no quería escapar. Porque nadie quería ayudar. Allá lo que tuvimos suerte es que acaba la cueva. Giraba en la curva. Y pasaba cerca del orillo. Y no te pasó la puya, bro. Sí, va que sí. Pero cómo? Ahí se va a ver la distancia. la gallinita azucrosa le hace pues si no se tiene resistencia lo que pasa es que es que la puya es muy chiquita no a ver si la puya chiquita no llega allí espera dejemos esto no llega la puya allí la puya no llega allí debes de ver la dirección si no alcanza o se acorta la mitad a los fracos de teléfono no anda dejó de teléfono quizá para chino que tienen lámpara en una orilla no me iba a traer una lamparita pero no pensé que a esto venía porque no veníamos a este nada bruto ¿está bueno el ramón? ¿dónde vas? Hace unos días que pasé ahí por Arracabos vi un animal tirado a la orilla que yo no sé si era chucho o una cotusa. Ahí por la pasarela. Ahí pero no ha dejado sangre de rojo. Muy chévere. Hay que arrastrarla y bajar. Y la barra está bonita, no está tan tan pesada que lo rinde a uno. Pero pesa lo suficiente para hacer hoy. Se está escarbando muy de esto. Que deberían buscar otra barra. Choco en aquel corvo, cortate una puya bonita. Va para acá. No importa muy de esto. Es el perro que le va a dar paja. No, le digo no importa porque uno puede escarbar hacia la orilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la puya dobla para acá, para donde está Luis? Sí, para ahí ya. Ya. Por eso, pero igual la misma cosa le damos a esa. Mira la estructura de la cueva porque no ha bajado. No, no la seguimos de la cueva mejor. ¿Cómo la vas a seguir? Mira la estructura. Si no es mentira, la barra tiene. Si la piensan escarbar, usted va a estarle de ahí. Aquí. Y botar para que la tierra agarre para allá. Aquí lo va a hacer mucho. El cueva es este. ¿Dónde está? Yo y yo le llamo el coquino. Y me iban a botar a la tercera que manda a él. En la cuya. Va. Descubrirle bien la cueva. Acá. Descubrirle bien la cueva y llevarlo al fiebre. Que no se puede ver. Descubrir bien la cueva Modesto. Es que aquí, mira Modesto, le hubiera hinchado para meterse. No, pero es que quiero. Yo quisiera que me metiera en el palito primero. No. ¿A qué le metas? Oiga, qué adulto. Porque yo quisiera que me metan el palito primero. Que me metieran el palito a ver para dónde que va. Vamos Osa. Vamos Osa. Vamos. Vamos. Búsquelo. Búsquelo. Acá la tierra y que se corte ahí cuando va a la cueva. Ay, en el cusco. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Qué chivo sería que aliera ese animal corriendo? Ay, Dios mío. Te le pegaba a Chocis. Me lo sacaba. Imagínate que lo llevo. Te estoy calvando toda la tarde y lo sacaba. No, no. 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 Ahí está el cusco y el gallo. Ahí está el cusco y el gallo. ¿Qué dice? Ahí se metió el carro. Espérame, mejor vamos a... Ahí le... Ahí está una parada. Te ayudame. Espérate. No tiene fuerza el centro. Dele chance, Modesto. Se va a fundir. No, déjelo. Que se funda un video viral. Ahí va. Ay, el caballito. Se nos fundió el caballito veloz, voy a decir. Y la gente se moría de la risa porque cuando usted le dijo, Modesto, ayúdeme. Cuando agarró la carpa. Y Modesto, acá Maralete iba caminando y le dije, pobre ese caballito veloz, le dije yo. Y la gente muriéndose de la risa. También usted, cuando lo empezó a devanar la carpa, yo dije que un cocodrilo lo había agarrado. Doscientas mil reproducciones tiene. No, tiene casi doscientas cincuenta mil reproducciones para el cuarto de millón de reproducciones lleva. ¿Pero qué? El video en Tik Tok, el de Tavo. ¿En el Tik Tok? Sí, en Tik Tok. No, pero en el Tik Tok llegó como... A cincuenta mil, creo que tiene. El del carro que yo grabé, tiene cuarenta. Esos animales, la sodo me picó medio. Ah, no, es que esas hormigas que están ahí están perros. Son como el carne. Miren, esto es el prospecto de cazadora que tenemos. ¡Usa! Son arriba. Igualita, Modesto. No, pero yo Modesto le quiero poner. Igualita, Modeste. Espera que está vigiándolo ahorita que ya va a salir. Pero no siente esta chucha. Esta chucha va a ser caballo. Es que esto, Modesto. Ahí en estos té tiene que encharle a los bichos. Porque de verdad el alambre de púa lo llevó y me lo enterró en los patos. Miren mis chuchitos están escarbando ahí. No, por eso sí. Si es que todo es que haya Cusuko ahí. ¡Vamos Chiquillo! Aquí vemos esto. De ellos se pueden meter atrás de su culito. Esto es. Esto es. Es que si hay Cusuko se deja ir. Hemos andado buscando un video viral de un Cusuko desde hace un montón. Ahí pues, ahí entonces cruzó en los dedos de que vaya a ver Cusuko, señoras. Ahí dejen los comentarios. Tal vez, ¿no? Pues las cargas. Ayer sí estuve peleando con gente. Ayer sí estuve peleando con gente de que nos atacaba por el tipo de videos que hacíamos. Y les digo yo, si no les gustan los videos de cacería porque los miran. Lo peor de todo es que nosotros matamos cosas nada más como a las blancas y conejos y hasta ahí. Ahí el otro paga ahí por sus patas, hermano. Donde tiene puesto el pie. Ajá. El pie izquierdo. Ahí no, hermano. Esto ya así de ancho ya no es necesario. Más que se va a fundir. A acá le digo de ahí. A ese bordo donde tiene la pata izquierda. Esto, a lo atrás de su pata. Aquí. Y no entiende este, hermano. Ese. Para que ellos puedan meter. No venga la gusa. Osa. Ya no van a enterrar. Yo creo que la chicha no se puede levantar. De ahí chineado nos va a tocar llevarlo a la casa. ¿No le van a cagar las patas a la osa? Osa. Osa. Sale más caro, tal vez, que el Cususco que ha llevado a la veterinaria con las puñas. Que pedazo de cazadora la que tenemos. Miren bien fundida. Yo creo que la osa en el lomo la va a tocar llevarlo. Sí, es que se va a tocar ya chicha. Es que no sacó su primera vez que sale así va a esta boca. Ay, yo creo que no. Ay. Pero que poco a poco. No, ya con eso. Con la pata aviéntelo. Si solo es de aventar el pedazo. Álalo ahí, Diego. Va. Va. Ya está el espacio ya. Ahora tome aire, modesto. Agarra aire, mi pelito. Deje eso ya. Eso ya no es necesario, modesto. Va. No, es que tiene fuerza, hombre. Yo tengo vida entrenando y chuchito y eso. Sí. O sea. Saliste ahí, pómalita. Yo lo que quiero hacer. Fíjese que él sintió el olor al animal. No lo tuvo que sentir. Él quiere sudar, dele, güey. Dele, 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 dele. Si, espere, que saca la tierra aquél. Ah, pues si eso va a ser más fío que el gin. Ya se le va allí la panza también. Ay. Con unos tres semanas más. si quieres escarbarlo y vamos a hacer una fosa si hombre o lo llevamos allá a sacar lo otro que se tiene el bosque ah ese garrobo ahí con su cuello ah diosillo no estoy muy muy equivocado ahí está si está tirado un nido para afuera de la cueva ahí el escarbar ahí le pide permiso al pecho al maestro ese da una trampa pongamos pero ese da permiso el maestro vamos y después se tapa el hoyo el papá de jose si después se tapa el hoyo después de ir a sacarlo aquí es sacalo sacalo y huele la vara como hizo aquel día que tiene que haber que suco aquel día se hizo oliendo la punta de la vara estaba cuando venía el gran garrobo para afuera que susto le zampo pero todos dicen que tiene brillo como 10 piques vago no te que ni puyar se puede estás aterrado vamos sabón don tío bueno lo le vamos a poner la trampa ráscalo ráscalo el malta hondo no hay que hacer va si le a pique va miren ven ráscalo ahí se echa de ver ráscalo vamos pegando mejor ráscalo 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 vaya osa ráscalo 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 como los osa ahí se le han enredado hasta ni su verde ráscalo ni su verde ahí puede ahorita ráscalo 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 y la pata a ver a zome remató ráscalo Esa es una colmena lo que está ahí completamente Pero por lo mismo llegan va por el agua Por la sequía Miren pobrecita Esta perra dale agua a esta chucha A esta chucha nos va a tocar andarle un galón de agua Eso era, sofocada por la sed Deje que tome más que creo que todavía aguanta más Vamos Como si a pata le va a dar hasta la casa que la anda mojando también Baja que con esa mojada se refresca Pues esto no le va a dar a pata para la casa Pero si pero le ayuda Eso le ayuda a usted a relajarse Ya va bien tranquila Así está Ya va a ver que de chiripazo le pegaba Jajajajajajaja Hasta se chivió cuando quedas de pobre con vista allí Si ¿Qué sabe? Esta chucha es esta chucha Esa chucha es esta chucha ¿Vení a jugándose la sequía? Si Mira la gran panza que lleva a esta chucha Cansada es que anda, si esta chucha si quisiera Que es usted la chinera quizás Esta va a llevar atrás y usted la viene mojando y para subirle al carro chiste perro, voy a caer bien dorado y no me traje la camisa manga larga bueno amigos así estuvo la búsqueda de mutas desgraciadamente no traemos porque ya reventaron y es un kuzuco que no pudimos sacar bueno al menos hicimos unos vídeos para ustedes amigos espero que les hayan gustado que les haya traído muchos recuerdos de cómo fue su vida en el monte y pues será hasta la próxima amigos saludos y bendiciones ahí dejen su comentario para la osa le hemos dejado la cadena porque es primera vez que la sacamos al monte antes de que critiquen eso y por qué se la dejamos porque si se fijaron le tienen miedo al ganado los olores que encuentra en el camino también la entretienen esto es mientras se acostumbra después ella va a salir sin cadena pues ya cuando sea un de verdad una chucha que esté acostumbrada este tipo de vida pero por ahorita es necesaria la cadena y la cadena crean este ya rompió cosas súper resistentes esa cadena no es nada para el chiche si por calores ya después la van a ver ustedes ya echar una chucha así derecha xax si es que no se cobran dos miles a este baby voy a abrir Dale o 2017 a 2018